Los nuevos retos del colegio de cara a los cuatro años de legislatura que tenemos, sobre todo, es buscar la viabilidad de las farmacias, la viabilidad económica y luego seguir manteniendo el mismo nivel asistencial sanitario que se tiene con la población. Para ello, bueno, pues hemos escogido un equipo dentro de la Junta con personas bastante brillantes, conoce muy bien el sector y esperemos que los tiempos acompañen también para todo esto.